¡Hola a todos! Bienvenido al canal Cocinamos con Vera. Y hoy vamos a preparar un plato fresco lleno de sabores saludable ensalada de salmón. Todos los ingredientes para esta receta los encontraréis debajo del vídeo. Para esta receta vamos a necesitar vinagre balsámico de manzana, aceti de oliva, sal al gusto, mezclun, salmón ahumado o salmón marinado, manzana verde y tomate cherry, y empezamos preparar ensalada. Añadimos sal al gusto, aceite de oliva al gusto, a media manzana quitamos la piel y cortamos a taquitos. Repartimos manzana por el plato. Tomate cherry limpiamos y cortamos por la mitad. Y decoramos con tomate alrededor del plato. Salmón cortamos a trocitos finos y decoramos ensalada. Otra mitad de manzana cortamos a láminas finas. Metemos manzana dentro de lechuga. Por encima echaremos vinagre balsámico de manzana. Y ya tenemos nuestra ensalada de salmón lista. Esta receta es muy fresca, saludable y es muy rápido de hacer. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal y espero vuestro comentario debajo del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!